¡Bienvenido! Les damos las gracias a todos ustedes Les damos las gracias a Alfredo Lupa Leque Continuamos señores Palpatrocito Mayor Sonido traveso Yo es ahí La pinche validosa bala golosa Bueno, podemos y caballeros Dos temas más Viene la agrupación, ok, con su música sabrosa Su música diferente Bueno, podemos y caballeros Seguimos con el cambio total Para todos ustedes Vamos a bailar la música Cumbia sabrosa, ok Las cumbias con huepa Les damos especial Más y nada menos Para mi canal Ese pinche marquito Ese pinche marquito Jamey Gracias por su apoyo Vamos y caballeros Vamos a bailar las cumbias sabrosas Las cumbias con huepa El tema lo dice Cumbia 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 Vamos y caballeros Vamos a bailar las cumbias con huepa Deben especial para este pinche marquito Los faméy dice Que suene para todos los pinches detalles Locos, locos, vie, pinches locos Vienen, 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 vienen Sacan a bailar Joda mano arriba, joda mano arriba, joda mano arriba Eh, eh, ah, eh, ah, llegaron dicen Todos los maditos de Troyes, locos, o sea Que suene Eh, eh, ah, eh, ah De Troyes, de Troyes, de Troyes, que pinches locos, o sea Echale sabor, viene, 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 viene Ese marquito es Mamey Toda la organización dice Mamey ese Viene, viene, viene Dice, salud para Ese famosísimo Jokers Echocer, 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 Echocer Eh, ah, eh, ah Gente dice de Acotequila, Guerrero Famoso Jokers, Jokers ese Aguero Cumbia, cumbia, cumbia Que suene, dice Echel, Iván, Cantor, Micarná Cielo Records Tengo un especial para Candela Records Allá en Florida, Miami Viene, viene, viene Dice Me gusta tequila Me gusta la cerveza Con lo que más me gusta, dice Representar a mi barrio De Troyes, locos, locos Bien, pinches locos Ese loquito Mike Black Y Nata Chester Pequeño de Troyes, de Troyes Ech, 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 Ech Suave Venga los acordeones Venga suave Simón, ya los recos Ese pinche Marquitos Toda la organización va a bellarse Es otra cosa Dice Para todos mis chingadotes Los reyes, los reyes, los reyes, los reyes El éxito, dice Para el patrocito mayor Daniel Rejos Ese pinche es vos, dice Javi Monkey Venga para Venga dice para Miguel García, señor Dupante Esa berchita Toda la banda Bien, 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 bien Toda la banda de arriba Toda la banda de arriba Todos los lobitos y lobitos del sabor Dice Esa bailidosa Baila y goza Yen, 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 yen Todos los lobitos y lobitos del sabor Ahí está por esa pinche kimber, dice Esa pequitas Todos mis chingadotes Desmadrosos de Yen, 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 yen Ay, güey, 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 güey Y un ojó, yen, yen, yen اس, yen, 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 yen Si módese Todo lo de Troyes Todo lo de Troyes Locos, locos, locos Bien pinche loco dice Se va La cumbia bacana Arriba los vape Vamos y caballeros Adelante la presencia de Grupaso En vivo y a todo color